Yo ni nadie, nadie puede cambiarme Y continuamos con otro clásico de la mano de los hombres gays Marta tiene un marcapasos que le anima el corazón No tiene que darle cuerda, es automático Puede oír sus pataditas, es amigo peor Marta tiene un pasajero en su corazón Siento un golpe en el pecho, yo solo quería besarte Ha salido el marcapasos, entre vísceras y sangre Mírale, conjitos tiene, es idéntico a su padre Es idéntico a su padre Juega con todos los niños, les arranca el corazón Se los come con tomate, que es simpático No hay criatura más hermosa que el pequeño marcapasos Marta está ya como loca de manito, mía, de manito, mía Siento un golpe en el pecho, yo solo quería besarte Ha salido el marcapasos, entre vísceras y sangre Mírale, conjitos tiene, es idéntico a su padre Es idéntico a su padre Arriba esas malditas para chavinaria Siento un golpe en el pecho, yo solo quería besarte Ha salido el marcapasos, entre vísceras y sangre Mírale, conjitos tiene, es idéntico a su padre Es idéntico a su padre Oye, los hombres que muchas gracias Bueno, bueno gente